En todo caso, dadas las cuestiones técnicas, pasamos a la presentación de la actividad de este Cultural Plan. De este Cultural Plan, del cual, bueno, ya sabemos cuál es la magia que hay en un cultural, quiénes son las responsables y quién es quien hoy nos acompaña. Pero antes de esto, y aunque sea un cultural, no deja de ser dentro de un contexto de la escuela y queríamos también introducir a su vez esta actividad. De las tres funciones principales de la universidad, cultura, profesión, ciencia, Ortega defiende con AINCO que la transmisión de la cultura es, sin duda alguna, la más importante de ellas. Cultura no es algo baladí y no debe confundirse con aquella perversión que denominamos cultura general. La cultura es algo más serio. Es el sistema de ideas vivas de un tiempo, una cuestión social, y aquello que nos permite no perdernos en la selva que es la vida, una cuestión vital. Es seguramente por ello que todo lo que rodea a la cultura nos resulta fascinante y por lo que en la ELU hay tantos y tantos amantes de la cultura en sus más variadas facetas. Las bellas artes de la danza a la poesía, pasando por la música, el teatro, la arquitectura, la ciencia empírica, los misterios de la vida o del cosmos, la historia, la filosofía. Más aún, muchos elus, además de juristas, biotecnólogos, periodistas o matemáticos, sois también pianistas, violinistas, flautistas, violonchelistas, guitarristas e incluso hay algún que otro bailarín. Y ninguno de ellos ha dejado de preguntarse en algunos viajes o fines de semana una de las preguntas más recurrentes cuando al arte nos referimos. ¿De verdad eso es arte, Pepe Lu? Es por eso que queremos dedicarle tiempo a uno de los aspectos más relevantes de la cultura y del arte, incluso de la ciencia, como reconocía el premio Nobel de Física Richard Feynman, como es el proceso creativo. Algo que a mí personalmente me inquietaba desde antaño cuando leía el siguiente párrafo de uno de mis profesores más queridos. Decía, imitar no es reproducir. La imitación artística es ante todo creación. Las obras de arte no se reproducen en el sentido vulgar, de fabricar cosas útiles o multiplicarlas indefinidamente, como lo hace la industria. El arte no es una copia prosaica de la realidad, sino una imitación poética en el sentido de creación, que añade un matiz de novedad, de exclusividad, que no posee la reproducción. En el arte siempre se produce una suerte de mimesis, o al menos de interpretación de la realidad vivida y conocida. Pero, ¿qué se ha de entender por mimesis su imitación? ¿Qué se imita o representa entonces? Una cosmovisión, un modelo de interpretación del mundo y del hombre, de modo que según sea la cosmovisión del artista, el fondo artístico y su expresión cambian. Y para hablar de todo ello, y de lo que como artista estime oportuno, contamos con alguien que se me ha ocurrido presentarle también de forma artística. Pero no son mis palabras, son de Santiago Velázquez, de una entrevista en el Huffington Post que te hizo hace aproximadamente tres años. Y me encantó cómo comenzaba la entrevista. Se titulaba, para que os hagáis una idea, Benjamín Prado, un ajuste de cuentas. Y decía, El barrio tranquilo de Madrid, donde reside Benjamín Prado, muestra en las ventanas y en las verjas de las urbanizaciones numerosos carteles naranjas con teléfonos de gente que vende o alquila sus viviendas. Es como una estampa sacada de su última novela, Ajuste de cuentas, en la que la España del pelotazo y la actual crisis económica, política y de valores están de fondo un poco al modo de sus admirados Dickens o Galdós. Después de un rato observando esas calles silenciosas, llamo a la puerta de su casa. Al cabo de unos segundos me abre una chica de unos 13 años, rubia, guapa, que viste uniforme de colegio. Había quedado con Benjamín Prado, le digo en el umbral. Sí, es mi padre, pasa. Me invita con un gesto. Todavía no ha llegado, está en la SER. Y me ha llamado para decirme que te recibiera. La chica me acompaña al salón de la casa y muy educada se preocupa de ofrecerme café, té o agua. Con un vaso de agua suficiente, gracias, le digo yo, mientras escudriño los libros que Benjamín Prado posee en los estantes de su librería. El fondo es descomunal. Viejos y manoseados tomos con las obras de Melville, de Dostoyevsky, de Vargas Llosa, de Carpentier. Ediciones antiguas, volúmenes y volúmenes de poesía y buena literatura. En una balda de una foto con Joaquín Sabina, una amistad que conserva desde hace 30 años, y con quien escribió las canciones de ese bello disco titulado Vinagre y Rosas. ¿Te gusta leer? Le pregunto a la chica mientras deja el vaso de agua en la mesa de cristal. Sí, bastante. ¿Y qué te gusta? Pues ahora estoy leyendo una saga que se titula Cazadores de sombras. Cazadores de sombras. ¿Lo conoces? Sí, creo que me suena, le digo con cierta duda. ¿Y lees lo que escribe tu padre? No. Porque dice que no lo voy a entender. Que soy todavía muy pequeña. Bueno, es cierto, pero en unos pocos años ya podrás leer sus novelas. Bueno, las tengo todas dedicadas en mi cuarto. Esa que llevas ahí, me dice señalando el ejemplar de acusado de cuentas, está dedicada a mi y a María. Ah, o sea que tú eres, Dylan se anticipa. Dylan Prado. Se cae unos segundos y continúa. A veces en clase de literatura nos ponen textos de mi padre o alguna frase suya para analizar. Ah, ¿y las entiendes? Pues no mucho, la verdad. Se ríe Dylan. Lo que pasa es que no se lo digo. Es muy complicado lo que dice. Claro, porque tu padre utiliza muchas metáforas y juega con las paradojas y con el lenguaje. O sea, ya... Lo peor es cuando nos ponen una frase y no dicen el autor. Yo le digo al profesor que no la entiendo y cuando me dice que es de mi padre pienso ya podría escribir cosas que se entendiesen. Y ríe maliciosamente justo en el momento en el que llaman a la puerta. Es mi padre. Voy a abrir. Bueno, pues nada, tenemos como os hemos contado antes al final de nuestro plan. Hemos invitado ya a Benjamín Prado. Estamos encantadas de tenerte aquí. Y bueno, como todos sabéis, Benjamín es novelista, él es ensayista, es poeta, es letrista. Y la verdad es que cuando Pepe Lu nos pidió que trajéramos a alguien para hablar sobre el proceso creativo, pues nosotras rápidamente pensamos en él porque aparte de ser uno de los escritores de mayor calidad actualmente en España, pues también él al tocar tantos palos maneja un lenguaje creativo universal, por decirlo de alguna forma, y también muy cercano al mismo tiempo. Benjamín ha escrito numerosas obras, novelas como Mala gente que camina o como Ajuste de cuentas, de la que hablaba esta entrevista. También ensayos, espléndidos poemarios como Ya no es tarde. También son sobradamente conocidos sus aforismos. Y también, bueno, me gustaría destacar su faceta de letrista, porque Benjamín, como antes hizo referencia a Violeta en nuestra conversación, Benjamín es un poeta rockero. y bueno, en su voz, o sea, la música se lee, se siente en su voz narrativa de alguna forma. Él también es un gran admirador y probablemente uno de los mayores expertos españoles en Bob Dylan, que debe ser algo que le está dando mucho trabajo últimamente. Y bueno, también ha participado, por ejemplo, en el próximo disco que veníamos hablando ahora de Joaquín Sabina, escrito a tres bandas entre Benjamín, Leiva y el propio Sabina, por supuesto. También participa en unas sesiones de rock y poesía, que la verdad es que, bueno, a nosotros así como Cultural Plan nos parece algo maravilloso y creemos que es algo que debería hacerse por todas las ciudades de España, desde luego. Así que bueno, por todos estos motivos, y ya no nos enrollamos más en la presentación para hablar con Benjamín, pero bueno, por todos estos motivos y porque creemos que es una persona que verdaderamente conecta con el público, pues por eso queríamos traer a Benjamín a hablar sobre el proceso creativo y bueno, y sobre lo que él quiera. Así que nada, aquí estamos ya, te cedo la palabra y bueno, también luego después también podréis hacer preguntas, o sea, tendremos una conversación. Así que muchas gracias, Benjamín. La verdad es que cuando uno escucha una presentación tan amable no sabe si agradecerla o pedir el libro de reclamaciones porque, claro, luego hay que estar a la altura de todas esas cosas que dicen de uno. Ahora, hacer tantas cosas se llama ser un ser multidisciplinar. Antes se llamaba ser un pluriempleado y a mí me gusta recordar esta segunda parte porque no hay mejor manera de llevar adelante el proceso creativo que es hacerlo coincidir con el proceso crematístico que es parecido, no es igual, pero cuando uno vive en un país donde lee en un periódico como leí yo el otro día que los actores españoles, de todos los actores españoles que hay, solamente un 8% puede vivir de su trabajo de actores, pues se siente muy agradecido de tener lectores y gente que te permita vivir de tus libros. Muchas gracias por invitarme, por traerme a todos los amigos de la universidad y sobre todo muchas gracias a vosotros por venir. Yo a las 7 y media me largo a ver el Atlético Real Madrid, o sea que no os preocupéis que me seguís y lo veis y lo veis también. El proceso creativo, bueno, el proceso creativo supongo que tiene mucho que ver, en mi caso tiene todo que ver con la vocación. Esa cosa por la que uno apuesta cuando empieza a formar su vida, cuando empieza a pensar que va a tener que ganársela de algún modo, cuando empieza a hacer el diseño de la persona que le gustaría ser con el tiempo e intentar afinar la puntería lo más posible porque depende de lo que se parezca a la persona que querías ser o la persona que eres cuando eres adulto, vas a ser más o menos feliz. Yo tengo la teoría de que si en este mundo el 90% de la gente trabajase en lo que le gusta, en lo que quiere, es muy probable que no hubiese ni guerras. Creo que de la infelicidad personal surgen rencores que se van haciendo colectivos y terminan mal. Hay que tener cuidado porque de vocación a equivocación hay muy pocas letras de diferencia y cuando uno tiene que tomar una decisión que puede ser cuando eliges carrera por ejemplo o puede ser cuando eliges trabajo incluso cuando eliges personas con las que relacionarte pues tienes que darte cuenta que en toda elección hay otras cuantas renuncias contenidas si tiras por el camino de la izquierda el de la derecha se va alejando y viceversa y así todo. Yo en mi caso lo tuve muy claro y solo tuve que elegir entre dos vocaciones y además como lo ha mencionado Patricia pues voy a aprovecharlo tuve que elegir entre dos vocaciones a mí me gustaba mucho muchísimo la literatura me gustaba como es mejor que te guste como lector yo era el típico que llevaba siempre un libro en la mochila que tenía un libro en la cajonera esto no me lo imitéis porque a veces mientras el profesor de la clase yo estaba leyendo a Baroja por debajo y me gustaba mucho la música y siempre cuento que mi amor por Bob Dylan viene del hecho de que yo un día llegué a mi casa puse la radio salió una canción de Bob Dylan y yo pensé yo quiero ser ese tipo realmente directamente me encanta quiero hacer eso lo he ido manteniendo durante muchos años y efectivamente al final contaré por qué creo que las vocaciones hay que pelear por ellas como gato o panza arriba si es que uno está seguro de ellas y las aficiones también porque la afición será un grado menor de la vocación pero a veces con el tiempo puedes hacer que coincidan que se crucen que es un poco lo que me ha pasado a mí con esto que mencionabas estos conciertos giras con cantantes colaboraciones con músicos y demás pero yo estoy aquí también por una razón aparte de todo esto que os he dicho que creo que es verdad que es importante y que además estáis ahora en el momento casi decisivo también porque he tenido mucha suerte si no hubiera tenido suerte no estaría no estaría sentado aquí desde luego habría sido una persona culta digamos en el sentido de que habría leído lo que hay que leer me gustaría el cine me gustaría la música me gustaría ir a una exposición seguiría pensando lo que sigo lo que pienso que es que la cultura es algo que te hace menos manipulable que te hace más autónomo que te da músculo intelectual que te pone en una situación mejor que evite que te tengas que creer todo el rato lo que diga todo el mundo en todas partes que es lo que le pasa a la gente que no se ha fortalecido mentalmente cuando digo cultura me refiero a toda a la vez yo siempre digo que si algún día me tienen que operar de algo yo prefiero que el cirujano haya leído el Quijote bueno y también que haya hecho la carrera de medicina eso naturalmente pero creo que si ha leído el Quijote va a tener otro tipo de preparación sensibilidad y va a ser capaz de lo digo porque estamos en un mundo en el que parece que la especialización es la negación de todo lo demás y yo creo que no evidentemente si tú quieres ser ingeniero tendrás que saber hacer puentes si quieres ser arquitecto tendrás que saber hacer edificios y tendrás que saber sobre todo de eso pero eso no excluye todo lo demás no excluye que tengas que leer el Quijote o que tengas que saber haber oído un par de discos de los Stones o algo así cuando empecé a escribir empecé a pensar bueno que me gustaría yo tuve la suerte primero había tenido en el colegio al que iba la suerte de tener un maestro y luego tuve dos profesores un profesor en el aula y un profesor en la literatura y yo diría que hasta en la vida mi primer maestro en el colegio virgen de Europa donde yo estudiaba no muy lejos de aquí por cierto en las lomas era un señor que daba clase de literatura que se llamaba Luis y que explicaba su materia con tal pasión con tal gusto con tal entrega que yo me enamoré de la lectura y me enamoré de la poesía de Garcilaso y me enamoré de la poesía de Quevedo y me enamoré del Quijote y todas estas cosas porque era una cosa verdaderamente extraordinaria y ese hombre me hizo lector después llegué al instituto en el instituto había otro tipo muy chalado el profesor de literatura los profesores de literatura siempre están un poco locos si no serían profesores de otra cosa y este hombre que era un tipo muy especial pues entraba en clase el primer día y decía los exámenes son un invento fascista aquí vamos a hacer una obra de teatro y haciendo la obra de teatro el tío hacía leer hasta el más bruto de clase que era uno que le gustaba el rugby y era de estos que no se abarca de lo cachas que estaba le íbamos a ver jugar al rugby hasta ese acabó entregado y leyendo y entusiasmado con la obra de teatro bueno este un día me vio con un cuadernito que después de haber escuchado las canciones de Dylan pues yo había en fin ha sido una imitación penosa había escrito unas letrillas allí y esto me lo vio y me dijo ah tú escribes digo no hombre en fin mira si quieres escribir poesía tienes que leer los dos mejores libros del siglo XX en español que son a su juicio y yo estoy bastante de acuerdo con él por lo menos en uno de ellos son Poeta en Nueva York de Federico García Lorca y Sobre los Ángeles de Rafael Alberti bueno esto digamos que era un miércoles yo dije bien perfecto yo vivía en Las Rozas donde me voy a volver a vivir dentro de poco por cierto después de ir muchos años en Madrid vivía en Las Rozas en Las Rozas había una era un pueblo entonces muy pequeñito había una pequeña librería papelería ahora ha evolucionado muchísimo y ya no hay ninguna ni papelería ni librería ni de ninguna otra clase y allí compré un ejemplar de libros de los dos libros y me acuerdo que leí Sobre los Ángeles de Rafael Alberti y tuve una especie de shock y como yo soy como Groucho tengo unos principios pero si no te gustan tengo otros y si no me gustan a mí también tengo otros dije ya no quiero ser Bob Dylan ahora quiero ser Alberti y el viernes de esa semana después de comer mi padre me mandó subir a al bar de la esquina el bar de la esquina estaba no sé 30 metros de mi casa a comprar un helado una barra de helado para el postre entré a comprar la barra de helado y ahí estaba sentado Rafael Alberti por eso digo que estoy aquí sentado porque tuve mucha suerte Rafael como sabréis todos era uno de los no solamente uno de los grandes poetas de la generación del 27 era un mito era un mito político era un mito civil era un mito del exilio de la guerra del amigo del orca de Picasso de Neruda en fin era el cristiano Ronaldo de los poetas ahí lo conocías claro tú te sentabas con Rafael en el último bar del último pueblo de España y a los dos minutos tenía una cola de 20 personas para que les hiciera un dibujito y entonces claro yo me quedé tan perplejo me acerqué y le dije pero usted es Rafael Alberti cosa que él ya sabía tampoco le dio una debió pensar este muchacho y tal y entonces me dijo yo el libro que compré tenía su libro sobre los ángeles su libro sermones y moradas y su libro yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos por cierto es una frase de una obra de Calderón cuando Rafael escribió sobre los ángeles escribió sermones y moradas prácticamente de forma paralela y sermones y moradas es un libro a los que os guste la poesía y especialmente a los que os guste la poesía más irracionalista más surrealista es un libro muy importante es un libro muy denso es un libro tremendo pero que fue devorado por la fama de sobre los ángeles que todo el mundo considera su obra maestra y entonces él siempre se lamentaba de que cuando la gente le hablaba de sobre los ángeles nadie le hablase de su otro libro que hasta donde yo sé ni siquiera ha tenido nunca una edición como libro en solitario siempre ha salido así como en ese tomo de tres en obras completas y tal bueno claro yo le dije que es que he leído su libro sobre los ángeles y él ya se puso un poco en guardia o besando otro y me dijo ¿y qué te ha parecido? y yo con toda mi estúpida arrogancia de los 18 años le dije no está mal pero a mí el que me ha gustado es el otro y me dijo ¿qué otro? dije uno que se llama sermones y moradas me dijo ¿cuántos años tienes? le dije 18 y me dijo siéntate que te invito a un gin tonic no te sé la honradez comunista de Alberti que primero vio que era mayor de edad antes de darme una copa eso está muy bien ¿no? bueno Rafael era una especie de universidad ambulante pues claro era un tipo con el que tú tenías una vida que era como la de un un tipo que se acolaba en una boda y no es amigo ni del novio ni la novia pero se está inflando a canapés pues claro yo un día comía con García Márquez otro cenaba con Cortázar otro venía a la viuda de Neruda otro venía a Módulo yo estaba ahí sentadito sin hacer mucho ruido pero absorbiendo como un bop esponja de tamaño natural y aparte Rafael era un tipo que sabía de memoria toda la poesía española era una cosa inaudita sabía de memoria toda la poesía española desde las jarchas desde el romancero tradicional hasta Machado o Becker y tal era una cosa espectacular tú le empezabas a decir un poema y el tío lo acababa era un ejemplo de vocación absoluta era un ejemplo de amor por su trabajo era un ejemplo de fe en su trabajo de tener la confianza de que lo que hacía es que no solamente era para que a alguien lo leía y le gustara sino que era una cosa importante que era una cosa importante desde el punto de vista civil que era muy necesario escribir uno de sus poemas cuando pasaba algo tenía que opinar tenía una fe en la poesía que yo se la recomiendo a cualquiera que quiera tener fe en lo que sea a mí fe es una palabra que cuando está dentro de las iglesias no me interesa mucho pero cuando está fuera sí me parece que hay que tener fe en que uno puede conseguir aquello que quiere y da igual porque en el mundo siempre hay más gente que te pinche el globo que gente que te ayude a remar de toda la vida pues bueno hay que tirar por ello Rafael era un ejemplo tan extraordinario de confianza en la poesía bueno os puedo contar una vez cuando fuimos a una feria de estas que hacía todos los años el diario el país ahí arriba de la calle Alcalá y a la salida de la feria toda de noche nos paramos con el coche en la calle Alcalá en un semáforo y vino por detrás un tarado y nos dio pero bien dados y yo recuerdo que vi a Alberti así como a cámara lenta realmente como irse para atrás y luego irse para adelante romper el el parabrisas con la cabeza caer al suelo quedarse ahí hecho un ovillo y ver que una mancha de sangre se empezaba a extender por sus pantalones y yo pensé joder Benja tú querías pasar a la historia de literatura pero no como el tío que se cargó Alberti el tono bueno aquello fue tremendo el hombre estaba allí empezaron a oírse unas sirenas venía la gente el coche se quedó atrapado intentaron abrirlo no podían abrirlo y tal y de pronto en medio de todo aquel estruendo de cristales y coches y sirenas y bomberos Rafael va a demostrar que su fe en la poesía iba más allá de la muerte dijo Benjamino nos han matado digo no no Rafael no te preocupes que mira ya viene una ambulancia dice sí sí estamos muertos digo no no estamos muertos porque estamos hablando dijo una cosa genial dijo eso no demuestra nada la sangre se seguía extendiendo por los pantalones y había unos tipos ahí intentando abrir las puertas con una palanca y juro lo juro lo que voy a decir que es verdad en ese momento dijo bueno vamos a hacer una cosa voy a intentar acordarme de un poema de Rubén Darío si me acuerdo es que no estamos muertos y ahí en medio empezó el muy tarado a decir en invernales horas mirad a Carolina medio apelotonada descansa en su sillón envuerto con su abrigo de Marta Cibelina y no lejos del fuego que brilla en el salón y dice coño verdad estamos vivos entonces para él fue una manera de demostrar incluso que no se había muerto imaginaos que tenía fe en la poesía bueno yo he intentado recordar que Rafael tuvo esa vocación hasta el último día de su vida a él le gustaba mucho estar rodeado de jóvenes como yo como Luisito decía Montero otra gente y siempre nos decía mira chicos primero no seáis sectarios nunca no dejéis de leer o leéis más a uno porque coincidís más con él ideológicamente incluso porque coincidís más con él estéticamente no seáis sectarios porque os perdéis cosas fantásticas y uno siempre aprende más de aquellos que no están de acuerdo contigo del todo bueno los yanquis tienen esa frase dos personas solo están absolutamente de acuerdo con todos y una es imbécil entonces está bien también y luego decía y no seáis nunca de esos cuando seáis mayores y seáis poetas y sois poetas conocidos y lo conseguís no seáis de esos que siempre tienen tienen celos de los más jóvenes y viejos rabiosos y cascarrabias que no aceptan el éxito de la gente joven al contrario aprended de vuestros discípulos y eso Rafael lo hacía como nadie competía con nosotros era una cosa maravillosa ver a un tipo que estaba en todos los manuales de literatura del mundo seguramente ver como seguía compitiendo y teniendo aquella vocación de querer ser un gran poeta y ser el que dijeran las cosas que había que decirlas y como había que decirlas yo aprendí de él muchas de las cosas que sé si es que sé alguna y he intentado conservar esa idea del oficio a mí no me importa llamarlo un oficio creo que lo es creo más en el oficio que en la inspiración a la hora de escribir de hecho creo más en el trabajo creo más en en las horas que uno utiliza en encontrar un adjetivo que no lo sale que en el adjetivo caído del del cielo y sobre todo creo mucho en la fe creo que hay que estar siempre 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 peleando por lo que quieres y por lo que ya tienes es para seguirlo haciendo un poquito más grande ahora que hablabas de lo de oficio yo te quería preguntar la creatividad entonces ¿se trabaja? absolutamente un escritor lo primero que tiene que ser es un lector furibundo a ser posible desordenado caótico leer por la mañana el marca y por la tarde a rilke porque si no puedes convertirte en un descubridor de mediterráneos y hay gente que empieza es normal cuando la gente es joven empieza a escribir rápidamente escriben cosas muy arrebatadas cosas muy sinceras cosas que les tocan muy de cerca y creen que inventan cosas que están inventadas en el año 20 entonces conviene primero haber trabajado mucho la faceta de lector pero como en cualquier otro trabajo yo me imagino que aquí hay futuros futuras y futuros ingenieros y arquitectos y abogados y profesores y de todo hay músicos me han dicho que hay gente que le gusta tocar instrumentos todos sabéis que para aprender a tocar un instrumento uno no se sienta al piano y ya es Jelly Roy Morton ni coge la guitarra y ya es Eric Clapton hay un aprendizaje hay unos ensayos infinitos hay que conocer si sabes leer una partitura mejor puede ser Eric Clapton y saber leer una partitura pero entonces tienes que ser Eric Clapton hay algún Eric Clapton pero en la sala partitura ¿por qué pensamos a veces que para la literatura no? que para todo lo demás hace falta estudiar trabajar ensayar fracasar mil veces romper mil veces un poema hasta que el poema esté entero ¿por qué pensar que en la literatura no? yo creo que en la literatura también y creo que la lectura y el ensayo que no puede ser otro que escribir y escribir y escribir hasta que consigas escribir algo que sea de verdad tuyo en los demás aprende uno a ser uno mismo siempre en la vida para ser abogado y para ser escritor también si después de estar cinco horas buscando una frase la encuentras y lo quieres llamar inspiración pues me parece me parece muy bien ¿no? pero yo prefiero llamarlo trabajo Luis García Montero cuando estuvimos con él que aparte hizo mucha referencia a Alberti de hecho también y porque él hizo su tesis ¿no? creo con él y nos contó como bueno también que era uno más de la pandilla que sabéis pero volviendo al tema de la creación también ¿qué es lo que legítima por ejemplo hablando ya de poesía ¿qué es lo que legítima que algo sea un poema? ¿qué lo valida? porque por ejemplo Luis García Montero nos decía que un poema es válido si emociona ¿tú qué nos dirías? ¿dónde está? lo que pasa es que emocionar viene después primero hay que trabajarlo primero hay que ver la manera de emocionar Galdós decía que el escribir es como trasplantar una flor tropical al frío norte decía al frío norte sois vosotros el lector tiene que crecer allí el poeta romántico William Wordsworth seguramente es la frase la definición de la poesía más famosa de la historia un poema es una emoción reelaborada en calma recha en calma la gente se para a veces en la palabra emoción hay que seguir hasta el final en la calma porque de lo que se trata es de que yo diga que llueve y tú sientas que te mojas de lo que se trata es que yo diga que sufro y tú te sientas triste de lo que se trata es de que yo te lea un poema sobre la muerte de mi padre y tú llores porque estás pensando en el tuyo tanto si se ha muerto como si no porque sabes que algún día morirá esa emoción hay que construirla palabra por palabra y un poema es las mejores palabras en el mismo orden si las quitas si las cambias ya no es así es muy fácil podemos hacer un ejercicio muy sencillo yo que sé tú coges el retrato de Machado uno de los poemas que todo el mundo ha leído en el colegio y Machado que dice no dice gran cosa tampoco mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero empiezas o sea que vivía en Sevilla y tenía un limonero vale en el idioma hay una cosa que se llaman sinónimos que en teoría sirve para decir lo mismo con otras palabras cambiémoslas del poema de Machado y si tú coges esos dos versos y cambias infancia por niñez huerto por jardín y limonero por naranjo ya no funciona son esas las palabras de ese poema la cadencia de ese poema el orden de esas palabras el sonido que hacen esas palabras una al lado de las otras son las que hacen que sea prodigioso ¿qué hace un buen poeta en mi opinión? pues un buen poeta hace lo mismo que un buen cualquier otra cosa inventarse algo y hay dos maneras de inventarse algo hacer algo que no existía o hacer algo que existía pero hacerlo de otra manera ¿qué hacen los poetas? pues establecer relaciones impensables antes de ellos antes de su poema genial entre palabras que nunca habían estado juntas es como las parejas raras y dices anda mira Vargas yo soy la Presley pues esto es lo mismo tú coges a Neruda haciendo su poema a la cebolla y Neruda hace un poema a una cebolla y dices oye como es un poema a una cebolla querrás decir un poema a un atardecer a la primavera no no a una cebolla entonces Neruda lo que pasa es que a la cebolla le llama redonda rosa de agua eso ya no se nos había ocurrido ya las ensaladas no saben igual después de leer a Neruda o le llama unos calcetines liebres suaves o le llama unas tijeras pájaro que vuelan las peluquerías nadie se le había ocurrido hacer una cosa así ¿no? o lees a Paul Valery lees el cementerio marino de Paul Valery uno de los y todos sabéis estaba en el mar imagino ¿no? a que suena el mar ¿no? tú que eres de Cádiz a que suena el mar el sonido del mar es triste alegre melancólico es el sonido de la vida el sonido de la muerte y Paul Valery en el cementerio marino de pronto dice ese tumulto análogo al silencio dice eso wow ¿cómo puede ser el tumulto y el silencio ¿cómo pueden ser análogos? pero ¿qué hallazgo? es que no es cierto que es ese tumulto análogo al silencio yo lo sé yo cuando oiga el mar me voy a acordar de eso siempre ese verso va a cambiar mi percepción del mar como el verso de Neruda cambia mi percepción de la cebolla evidentemente yo cuando esté rota en Cádiz en un chiringuito con unos colegas no voy a decir qué hermoso es este tumulto análogo al silencio porque quedaría como un gilipollas pero yo lo voy a saber voy a saber que eso suena a eso porque lo dijo Valery entonces cambiar la percepción de las cosas escribir cosas que sean memorables en el sentido de memorizables en el sentido de alteradoras de aquella percepción que tú tenías de las cosas a eso es a lo que yo creo que tiene que aspirar todo buen poema uno lee el Quijote y ya no piensa lo mismo de los locos ¿está loco? para empezar te preguntas cuando acabas el Quijote ¿ha cambiado tu percepción? sobre si un poco de locura quizás sea la mejor manera de tener un poco de aventura un poco de rareza un poco de emoción en la vida ¿no? ¿y cómo hace uno para ser constantemente creativo y no no sé no repetirte a ti mismo o no o sea bueno hay gente que se repite mucho y está bien cada uno hace a mí me obsesiona no repetirme cada uno tiene ahí sus obsesiones la mía es no repetirme es muy fácil tú sabes perfectamente lo que ya has hecho es muy fácil a mí se me ocurre algo y digo venga tío esto ya lo has hecho así es así de es así de fácil y además por mucho que tú quieras cambiar quieras que no tienes es como tu voz es como tu voz tú tienes una voz y tu voz es reconocible me refiero a la voz esto que estáis oyendo no una voz literaria sino la voz real la voz física la voz sonora yo puedo cantarte un tango de Gardelo te puedo cantar una de Serrat pero mi voz va a estar ahí y aunque los imite aunque yo quiera ser un imitador mi voz va a estar ahí ¿no? con la literatura pasa igual ¿no? por mucho que tú quieras hacer una cosa súper distinta la gente le dice haga sí venja pero está bien hay que intentarlo por lo menos García Márquez dijo una frase muy triste dijo uno siempre escribe el mismo libro distinto yo prefiero que escribir libros distintos aunque los escriba el mismo entonces es un peligro por ejemplo de tener éxito con los lectores el perder la conciencia crítica no yo escribo para los lectores a mí cuando la gente me dice eso yo escribo para mí digo pues no publiques tío porque yo escribo para esto escribo para que se lo pasen bien y también aprendí de Rafael que era un poeta verdaderamente extraordinario y un poeta que iba a cualquier sitio y lo abarrotaba o sea le iba a la gente y Rafael yo le acusaba de no leer a veces sus mejores poemas oye ¿por qué no lees tus poemas sobre los ángeles y tal? ¿por qué leía los que tenían como más éxito? lo que hacían que la gente lo pasara mejor tenía un respeto muy grande por la gente decía chicos que aquí la gente viene aquí están sentados y yo los tengo que entretener y la palabra entretenimiento que se ha abaratado tanto porque claro cómo no se va a abaratar con la televisión que tenemos ¿no? evidentemente la palabra entretenimiento y casi la palabra ocio se ha abaratado de tal manera que casi da miedo decirla pero a mí me importa mucho entretener a la gente que lee un libro mío por supuesto porque si no tú puedes haber hecho la cosa más maravillosa del mundo la más rara y la más compleja y lo que tú quieras pero si el que lo lee se le cae de las manos es muy difícil entonces yo creo que hay que escribir siempre para los lectores porque por lo que te decía antes porque el prodigio es ese el prodigio es que en el lector se reproduzcan se reproduzcan tus emociones yo es tremendo yo tengo yo en el último creo que lo tienes ahí por cierto en el último libro de poemas que publiqué no, no, no te lo sabes tuve que escribir un poema sobre mi madre que murió hace año y medio y es un poema terrible y es un poema desgarrador a mí me parte en dos haberlo escrito y me parte en dos leerlo a veces y lo leo pero cuando lo he leído ha sido tremendo porque yo estaba he estado leyendo ese poema y levantaba los ojos y veía a la mitad de la sala pero no llorando sino llorando quitándose las lágrimas así con la mano era una cosa para mí impresionante para mí impresionante porque pensaba joder claro yo pensé que había escrito un poema sobre el horror de perder a tu madre es que he escrito un poema sobre el horror de perder a la madre porque el que lo oye no digo que el poema sea bueno malo o regular será malísimo pero el que lo oye lo que te decía antes si todavía tienes madre le dan muchas ganas de conservarla y de quererla mucho y de no perderse un minuto con ella y si no la tiene pues va a compartirlo igual ¿sabes? esa es la magia de la literatura en realidad uno piensa pero si es mi madre a ti que te importa no me conoces de nada ¿por qué te emociona esto? ¿o por qué te emociona tanto? bueno es que eso es lo que pasa tú ves una película y lloras y sabes que es una película yo soy muy llorón yo puedo llorar con Rocky V o sea que decir no tiene nada que ver conmigo sé que el muerto luego lo voy a ver vivo en otra película si quieres pero el arte consiste en no permitirte racionalizar eso en que tú no estés ahí sentado diciendo pero si esa luego la he visto yo en otra peli está viva si se acaba de casar no mientras estás viéndola estás creyendo en ese drama y lloras pero lloras por ti no lloras por ellos lo mismo que mientras estás viendo leyendo Frankenstein no puedes decir que médicamente es imposible coger cadáveres coserle la cabeza al cuerpo de otro y que salga andando no pero estamos hablando de otra cosa estamos hablando de la locura estamos hablando del miedo estamos hablando de la sensibilidad estamos hablando de cómo la brutalidad hace más brutos a los que ya lo eran estamos hablando de muchas cosas si no para qué escribimos para qué escribimos Frankenstein o existe la ciencia ficción o ese tipo de cosas bueno porque significan cosas para nosotros de nuestra vida por lo tanto se escribe para los demás no para uno mismo y tú que escribes prosa que escribes poesía que escribes canciones cómo se canaliza tu impulso creativo de qué forma por qué te sale de repente una canción o algo lo quieres contar en una novela o sea como no tengo la más remota idea ni idea sé que me viene una idea yo siempre escribo a partir de una idea como supongo que se hace un puente a partir de una idea bueno o si eres calatrava de una ocurrencia pero puede ser de una idea también cuando me llega la idea te juro que nunca he tenido la duda de decir ya pero y ahora qué hago con esto hago una novela hago un relato por alguna razón cada sombrero viene en su sombrera y ya sé de hecho mis cuadernitos yo soy muy de cuadernitos aunque esté escribiendo una novela se me ocurre una cosa que yo sé que va a ser para un poema y cojo y pongo P y ya lo veré cuando escriba poemas lo miraré igual lo desarrollo si me sirve no lo sé eso es un misterio para mí la verdad sabría decirte antes bueno nos has hablado de Alberti nos has dicho que has compartido mesa con García Márquez con bueno no sé y lo mejor de todo siempre han pagado ellos no sé si nos puedes decir de alguien y es que claro me dices que has comido con García Márquez y me hacen los ojos chirivitas pues de qué manera han podido espolear te han alimentado tu creatividad tu universo bueno me ha alimentado más leer sus libros que conocerlos a ellos la verdad no quiero decir que algunos sean decepcionantes otros menos unos te gustan más otros te gustan menos Cortázar por ejemplo me parecía un tipo digno de conocerse otros menos pero son los libros los que te hacen entonces a mí me emociona mucho por ejemplo cuando leo biografías incluso aunque no me guste mucho el personaje de la biografía pero me emociona ver como alguien ha dedicado toda su vida a lo mismo que yo solo que él tiene mucho más talento que yo obviamente pero ver como la gente ha pasado años y horas y noches de sueño y horas robadas a tu vida por leer un libro más por escribir un artículo más por escribir un verso más aunque sea algo que no hago yo aunque sea un arquitecto o un pianista o un actor o algo así me emociona mucho ver a alguien entregando su vida a su verdadera vocación a su verdadera pasión me emocionaba mucho ver al poeta José Hierro que es magnífico por cierto verlo casi leyendo poemas en público casi después de muerto con una botella de oxígeno que tenía que chutarse de vez en cuando porque se ahogaba y una ambulancia en la puerta siempre a los sitios donde iba y él no le hubiera importado seguramente morir sobre un escenario leyendo un poema me impresionaba mucho mi amigo y maestro Ángel González escribiendo poemas hasta el final teniendo el detalle de humor negro de cuando ya sabía que si no era mañana era pasado se iba a morir titular su último libro nada grave ese tipo de cosas me emocionan mucho me emociona mucho ver algún cantante amigo que está bastante enfermito y tal y verlo todavía subirse a los escenarios una vez más no necesita el dinero no necesita la fama no necesita las fotos no necesita bueno el aplauso si lo necesitará seguramente si el aplauso es cariño no solo admiración entonces eso si se necesita más y verlo allí me emociona pienso joder que tío este que podía estar allí tal y mira y sigue allí yendo a cantar para la gente y a jugarse el todo por el todo en cara a concierto eso es muy emocionante y de eso aprende uno de esa vocación que llega casi más allá más allá de lo humanamente comprensible Benjamín bueno ahora accedemos también en cuanto te lo habrán preguntado mucho estos días pero en cuanto a todas las críticas que ha recibido Bob Dylan y todo lo cuestionado que ha sido el que le hayan dado el Nobel ¿cómo ha sido tu defensa? porque entiendo que has defendido que se lo hayan dado ¿no? ¿cómo? sí es decir lo del Nobel bueno le dieron el premio Nobel de la paz a Kissinger que es un asesino que ha montado 20 golpes de estados en el mundo entonces lo del premio Nobel se ve que se equivocan de vez en cuando Kissinger tiene el de la paz a Winston Churchill le dieron el premio Nobel de literatura por sus discursos y a otra gente no se lo han dado a Galdós no se lo dieron a Borges no se lo dieron a mucha gente que lo merecía no se lo dieron a mí me parece que el premio Nobel a Dylan primero es un premio Nobel razonable porque Dylan no sé muy bien qué es lo que estamos discutiendo en estos días porque yo alguna vez me has preguntado efectivamente aquí en teles en radios y digo no sé muy bien cuál es la discusión la discusión es Bob Dylan no merece el Nobel o a un cantante no se le puede dar el Nobel porque si se le puede dar a un político por sus discursos de literatura o se le puede dar a Darío Faux que era maravilloso pero Darío Faux las obras de teatro eran básicamente no se había visto alguna eran onomatopeya chistes ruidos gesticulación en fin literatura era casi la parte la parte menor se le ha dado a muchos otros dramaturgos porque a un cantante no yo creo que hay dos tipos de compositores en ese sentido hay los compositores literarios y los que no pues evidentemente hay mucha gente que escribe Dua Dua ella es mi chica y es fantástico son canciones que van a los pies y te hacen que los muevas pero hay otras canciones que van a la cabeza y que quieren tener una dignidad literaria el otro día en una televisión me preguntaban si Dylan era un escritor y tenían encima de la mesa el libro de sus canciones completas que tiene 1600 páginas y yo en vez de responder señalé Rulfo escribió dos libros ninguno tenía 200 páginas y nadie hubiera protestado porque le dieran el nobel el año pasado se lo han dado una periodista Svetlana Andreevich fantástica por cierto pero bueno por sus reportajes por supuesto que Dylan es un escritor por supuesto que las canciones de Dylan tienen una dignidad literaria Dylan empezó a escribir porque escribía la generación beat y porque había leído a Steinbeck y se fue a Nueva York para tocar en el café Waa donde estuve el otro día por cierto y porque al café Waa iban a emborracharse Jack Herro aquí a Allen Ginsberg la guitarra de Dylan se llamaba Rainbow realmente casi todas las grandes colecciones de poesía del mundo por ejemplo en España la editorial Visor que evidentemente es la mejor colección de poesía pues seguramente del mundo no sé si hay otra editorial de poesía que vaya a llegar a los mil tomos y que estén las mejores puestas del siglo XX en ella en casi todas las colecciones de poesía serias del mundo están publicadas las canciones de Bob Dylan de manera que digo yo que debe de ser un escritor a mí además me parece que el premio a Dylan que luego es un tipo mal encarado mal educado que ni les contesta no lo va a recoger en fin eso no tiene un pase no se lo doy ni yo un pase a eso parece que está comprando como un patán con eso pero es un premio a la música también es un premio a todo eso que estoy diciendo es un premio que tiene Bob Dylan pero podía haber tenido Leonard Cohen es un premio que tiene Bob Dylan pero podría tener Patty Smith podría tener otra gente yo comprendo que la gente se escandalice yo en el artículo que escribí ese día en el diario El País en este caso me acuerdo que decía bueno a veces para comprender las cosas a nivel global conviene trasladarlas a nivel local ¿qué pasaría si en España le dieran el premio Cervantes a Serrat o a Sabina por ejemplo seguramente se formaría un quilombo de Padre Muy Señor Mío a mí me parecería justo y me parecería que el premio reconoce que hay cantantes que escriben como Los Ángeles que escriben como poetas o lo que luego le ponen música entendiendo que un poema y una canción son cosas distintas pero eso no significa que no haya una dignidad literaria en las canciones como es evidente que hay películas de muchos tipos hay películas que son más cultura y hay películas que son más puro marketing espectáculo y lo que quieras y las dos son permisibles pero si tienes que hablar de cultura es más fácil que hables de John Fork que de Jean-Claude Van Damme seguramente lo mismo que si tienes que hablar de cultura en la música es más fácil que la ves de Dylan que que hables de Bisbal me parece muy bien Bisbal a la gente le gusta disfrutan con él fantástico dos espectáculos maravillosos son ver a la gente nadar o bailar siempre lo he dicho todos somos niños otra vez cuando nadamos o bailamos pues viva Bisbal en ese sentido pero yo creo que si hablamos de cultura hablamos de otra cosa cuando hablamos de Dylan a mí me gustaría que también podéis participar no sé si tenemos que poder pasar micrófono o como lo hacemos porque mira hay un montón de manos ahora sí buenas tardes mi nombre es María muchísimas gracias por estar aquí soy estudiante de periodismo y relaciones internacionales y muchas veces cuando nos enfrentamos a un poema por mucho que quizás intentemos entenderlo más acercándonos a la biografía del autor y a sus obras en un sentido más completo siempre se nos escapa el sentido más profundo que le haya querido dar a una palabra a una metáfora que hay detrás entonces yo pienso muchas veces cuánto sentido cobraría si pudiésemos entablar una conversación o de manera paralela hubiese unas aclaraciones de pues eso que hay detrás ya no del proceso creativo que le ha llevado a escoger esa palabra pero que simboliza porque si no cae en la pura interpretación muchas veces subjetiva entonces usted como poeta cómo lo vive de cara al lector muchas gracias pues yo soy muy partidario de la interpretación subjetiva yo creo que el poema dice algo que quiere decir el autor y dice algo que quiere entender el lector el poema la novela y todo y eso cuando uno ya ha publicado bastantes libros como yo y tienes la suerte de poder hablar con lectores aquí y allá en ferias del libro en encuentros en demás te das cuenta de que no sabes del todo lo que has escrito hasta que no te lo dice quien lo lee porque es verdad que alguien te comenta oye y tú piensas joder pues la verdad es que no había caído pero bueno pues seguramente está ahí cuando se ha visto yo me acuerdo una vez Jaime Gil de Viedma que es uno de los poetas que más admiro y seguramente su poema más conocido se llama Pandémica y Celeste es un poema como hacía Jaime los suyos muy trabajado al que le dio mil vueltas con una estructura muy compleja bueno que él era tan bromista y un día le preguntaba a un periodista ¿cómo consiguió usted escribir un poema tan complejo? y Jaime dijo bueno la verdad que lo escribí durante una reunión de negocios y dejó mientras hablaba yo pero no era cierto trabajaba mucho entonces él me contó una vez que justo el día después de meses trabajando en ese poema lo consiguió rematar a su gusto por fin acabó su Pandémica y Celeste y entonces justo llegó a su casa un novio que tenía entonces y Jaime le dijo oye lee esto a ver que te parece y él vio que el muchacho leía la primera estrofa luego leía la segunda y volvía a la primera las leía a las dos leía a la tercera y volvía otra vez a la primera y Jaime le dijo oye ¿qué estás haciendo? y dijo no es que me quiero asegurar de que lo entiendo y Jaime le dijo no pero es que el poema no lo tienes que leer así tú léelo entero y si el poema te conmueve o te emociona o te sorprende o te intriga o te provoca cualquier otro tipo de emoción entonces preocúpate de entenderlo de verdad claro esa pregunta que me haces tampoco es la misma si me la haces a mí que si se la haces a otro porque se la puedes hacer a un poeta que sea mucho más hermético que yo y tenga mucho más necesidad el lector efectivamente de darle vueltas y de intentar comprender de lo que vas a tener que hacer si lees un poema mío porque creo que lo vas a entender todo a la primera y que lo más digamos como decir rebuscado que puede tener que es determinadas metáforas a mi me gustan mucho las comparaciones y este tipo de cosas pero creo que se entienden perfectamente entonces en mi caso no vas a tener ningún problema vas a entender el poema perfectamente te va a gustar no te va a gustar va a ser el tipo de poesía que a ti te interesa no lo va a ser eso es otra historia ahora si te lees un poema de Paul Celan pues vas a tenerlo muy complicado y vas a tener que saber algo de él porque si tú lees el famoso poema de Celan Negra leche del alba y oyes como les hacían cantar no sé qué ellos seguían el ritmo de las palas pero canta Negra leche del alba no sé qué claro cuando te enteras de que lo que está contando es como los nazis obligaban a los judíos a cavar sus propias tumbas y mientras las cavaban les obligaban a cantar entonces el poema lo entiendes mucho mejor pero si no lo sabes con un vistazo del poema como el que decía Jaime Gil de Viedma sí que ocurre lo que decía Jaime que es que tú notas que hay ahí una inquietud hay algo en ese poema perturbador no entiendes nada cuando lo lees al principio no sabes muy bien de qué te está hablando pero sí notas que hay alguien es como cuando conoces a alguien y no lo sabes muy bien pero dices este tío no me gusta no sé hay algo en él que no me gusta a veces aciertas a veces te equivocas yo por ejemplo gano mucho cuando aún no se me conoce pero bueno hay otra gente que es al revés depende del poeta que se lo preguntes en mi caso te aseguro que no necesitas ninguna nota ni ninguna explicación lo vas a entender fantásticamente bien bueno muchas gracias por sus palabras yo soy Maite y estudio filología hispánica en la Complutense y una de las frases que se me quedaron retumbando en la cabeza después de leer Ya no es tarde es cuando decía que el dolor es lo que un golpe recuerda de nosotros porque parece como que la persona misma aunque se recupere del golpe hay una parte de ella que se queda en la situación y le quería preguntar si para usted el dolor es esencialmente negativo o si además de contribuir en el proceso creativo como también hace Eric Clapton con la muerte de su hijo también es quizás la forma más humana de sentirse vivos como despertar de los sentidos como darnos cuenta de la vida de forma experiencial Lo voy a explicar mucho peor de lo que lo has explicado tú sin ninguna duda porque es así yo creo que la alegría se recuerda el dolor se vuelve a sentir si es un dolor de verdad realmente se vuelve se vuelve a sentir yo desde que ha muerto mi madre cada vez que veo una señora que me recuerda a mi madre se me llenan los ojos de lágrimas no puedo evitar no es que me acuerde mi madre es que parece que se ha muerto hace 10 minutos y con eso pasa muchas cosas lo que pasa es que yo creo que al dolor hay que intentar enfrentarse de la única manera que nos podemos enfrentar en esta vida a las cosas duras que es contándonos mentiras y en mi opinión las mentiras más hermosas son las mentiras de la cultura las mentiras del poema las mentiras de la canción las mentiras de la película todo aquello que te entretiene que te saca un poco de ti mismo que te lleva a otros lugares y que hace que la vida sea un poquito más pasable entre todas las frases publicitarias que he oído en mi vida a estas alturas imaginaos que ya son muchas ninguna como aquella y te imaginas un mundo sin música realmente sería terrible solo pensarlo la verdad te imaginas la tristeza de un mundo sin música entonces al dolor hay que enfrentarse hay que enfrentarse a todo hay que enfrentarse también a la alegría hay que enfrentarse al éxito recordad lo que decía Oscar Wilde un tonto nunca se repone de un éxito tener cuidado muchísimo cuidado con que no te convierta en un si tienes algún tipo de éxito con que no te convierta eso en en alguien que baja la guardia y que se considera ya el kilómetro cero de los demás porque no es así porque no es así ni mucho menos menos en este mundo tan diverso donde todos cambiamos tanto de cosa de gusto de disciplina y demás pero por eso el dolor es lo que un golpe recuerda de nosotros y lo que quiere decir eso es que cuando tú te recreas en el dolor cuando tú vuelves a él cuando tú incluso quieres saber más de lo que yo creo que hay que saber de otras personas para evitarte celos retrospectivos ese tipo de cosas creo que le estás llamando si te recreas en eso creo que el dolor te recuerda y es como que se te reabre la herida también es verdad que en la literatura como en las canciones el dolor la tristeza el pesimismo la melancolía tienen mucho más prestigio que la alegría y es mucho más difícil escribir un poema alegre escribir un libro de celebración que escribir un libro de queja seguro que porque somos así fuera de los poemas y claro tú te encuentras un tipo y te dice qué tal te va y me dice más fenomenal estoy muy feliz y dices vale vale ya nos llamamos ahora sí te dice joder tío estoy fatal y dices cuenta somos mascotillas y demás la poesía tiene mucho más prestigio también en la canción seguramente todo lo malo todo lo dañino que todo lo positivo el gran reto yo se lo recomiendo muchas veces cuando hago talleres de poesía que procuro no hacer mucho porque son muy cansados pero cuando me veo obligado a hacer uno es decir intentad escribir un poema sobre la alegría sobre la felicidad sobre el amor sobre algo que os parezca positivo porque vais a caer en menos tópicos el dolor y la melancolía están llenos de tópicos y de palabras de seis sílabas que tienen mucha sonoridad pero a lo mejor no explican bien las cosas que no os pase como al poeta Fernando Villas Pesa que era muy aficionado a las palabras rimbombantes que cuentan que un día iba por la granja por los jardines de la granja y le dijo a quien le acompañaba oye dígame esos así como flores que flotan en los estanques eso que es y el que iba con él con bastante mala leche por cierto le dijo maestro son nenúfares esos de los que usted tanto habla en sus poemas así que mejor mejor intentemos saber lo que decimos buenas tardes me llamo Rafa estudio biotecnología y bueno muchas gracias por sus palabras por estar con nosotros aquí hoy me gustaría preguntarle en el sentido de lo que nos ha transmitido de la importancia del sentimiento y de elaborar sobre la transmisión del sentimiento en el poema además de eso que papel juega el componente estético en la en la literatura si es que juega alguno en su opinión o sea es solamente sentimiento o se necesita algo si el sentimiento estético es la parte de afuera y la parte de afuera es muy importante es como una persona realmente tú te puedes enamorar de una tía porque está muy buena o de un tío que está muy bien es muy comprensible pero valoras otras cosas también a las personas hay muchas maneras luego también hay muchas maneras de ser guapa o guapo también la inteligencia es una manera de ser guapo o tener una sonrisa bonita o ser capaz de escuchar o saber mirar las cosas o ser capaz de comprender hay muchas cosas en un ser humano como para reducirlo todo a es más guapo o más feo o más fea o más guapa a fin de cuentas según los criterios del que mira con la literatura pasa igual yo creo que tienen que tener un lejos los poemas tienen que tener un aquel tienen que tener algún tipo de exterior que de entrada te guste que coincida con tu idea de la poesía que coincide con tu idea de la literatura hay gente a la que le gustan los libros con frases brillantes hay gente a la que le gustan los libros secos hay gente a la que le gustan los libros duros hay gente a la que le gustan los libros con más acción los libros sin ninguna acción y que todo sea muy moroso eso ya depende de los gustos de cada uno pero tiene que haber una elección estética sin ninguna duda tiene que haber una elección estética y yo si no si no la he tomado no empiezo a escribir ni el poema ni la novela ni nada yo tengo que saber perfectamente que quiero hacerle al lector otra cosa es que lo consiga pero yo tengo que saber que quiero hacerle como quiero atraerlo que trampas incluso voy a utilizar hay unas memorias bueno memorias escritas dictadas pero memorias a fin de cuenta del director de cine Billy Wilder que es uno de mis favoritos y él dice bueno hay dos maneras de hacer una película se ilumina una habitación y de pronto Cary Grant entra por la ventana esa es la buena la mala sería que se iluminara la misma habitación y entrase Cary Grant por la puerta porque con la primera al espectador ya lo tienes haciéndose preguntas diciendo ¿por qué entra por la ventana este tío? ¿qué ha pasado antes de que empezara la película o qué va a pasar a partir de ahora para que este hombre en vez de por la puerta entre por la ventana mírale con lo buen muchacho que parece lo repeinadico que va porque entra por la ventana ¿qué ha ocurrido? ese tipo de cosas cuando uno escribe hay que pensarlas tienes que atraer la atención del lector para eso vale el título vale la portada vale el estilo pero para mí lo que más vale es esto último el estilo el estilo bueno tú lo has llamado lo estamos llamando estilo se le puede llamar la voz también es lo que hace no ya que te guste un libro sino que te guste un autor y eso es lo más importante pero es lo más importante para mí y es lo más importante para un ingeniero que guste su tipo de puente que sea algo que lo caracteriza que tenga algo propio a mí me gustaba Cortázar pero claro yo salía un libro de Cortázar y directamente mira ay que bien un libro de Cortázar voy y me lo compro claro Cortázar publicaba novelas publicaba sobre todo libros de relatos publicaba libros de poemas tiene algún ensayo a mí me daba igual libros de fotos si era de Cortázar me gustaba porque su estilo su manera de decir las cosas para mí era memorable me dejaba cosas que no me dejaban otros autores eso no quiere decir que no pueda leer otros autores también con gusto y sobre todo con provecho además cuando eres escritor aunque no te gusten los tienes que leer también a mí me pueden parecer una lata los libros de yo qué sé de Roa Bastos pero yo sé que los tengo que leer porque tengo que conocer es un escritor importante y mi obligación es conocerlo pero es muy importante es muy importante es tu marca es tu embajador a fin de cuenta tu estilo es tu embajador y luego a partir de tu estilo puedes hacer todas las variaciones que quieras puedes intentar no repetirte puedes intentar ir a sitios a los que no has llegado puedes intentar añadirle cosas a tu estilo pero bueno antes yo me he metido con Calatrava nadie puede negar que un edificio de Calatrava se reconoce eso lo tiene luego hay otras cosas que debería tener y no tiene pero eso lo tiene tú ves una cosa y dices de Calatrava o imitadores de Calatrava en eso triunfó lástima que luego la gente se resbalaran los puentes y los techos se cayeran o hiciera el tío un aeropuerto en Venecia que sales y hay que cruzar un puente y tiene como 600 escalones que con los trolis es de lo más cómodo ir pegando bandazos y tal ese tipo de cosas pero estéticamente Calatrava lo consigue tú ves un edificio y dices Calatrava y te aseguro que tú lees dos versos de un poema y si sabes algo de poesía y es de Neruda y dices hostia Neruda seguro es muy importante y creo que esa es la primera de las conquistas y la más difícil porque ten en cuenta que es que ya ha existido Neruda ya ha existido Alberti ya ha existido Lorca ya ha existido Rilke ya ha existido Agmatova ya ha existido Esbetalle ya han existido poetas extraordinarios que han dejado mucha tierra quemada a sus espaldas tú tienes que buscar tu propio lugar y no quedan muchos sin visitar bueno esa es la primera conquista y luego viene todo lo demás en mi opinión Buenas tardes mi nombre es Rafael Maínez Hola Rafael estudio Derecho y ADEN Córdoba y me gustaría en primer lugar agradecerle sus sinceras y cercanas palabras y con respecto a la pregunta a lo largo de su intervención incluso en la presentación de José Luis se han nombrado grandes autores grandes obras que nos hacen un poco intuir cuáles son sus preferencias pero si nos tuviera que destacar un autor ya después de la respuesta intuyo que Cortázar principalmente ¿no? ¿qué destacaría principalmente de él? ¿y por qué? ¿y qué obra nos recomendaría como clave sí o sí? Hombre yo preferiría recomendarte un monstruo de Frankenstein hecho con con cosas que me gustan por ejemplo si hablamos de poesía pues me gustaría que tuviera un ojo de Lorca para las metáforas para poder decir en los montones de azafrán los niños machacaban pequeñas ardillas o para poder decir entre los juncos y la baja tarde que raro que me llame Federico otro ojo podría ser de de Octavio Paz que es un poeta que me gusta mucho por su inteligencia por su manera de ir más allá de lo que dice un oído desde luego sería de Alberti Fijo tenía un seguramente es el poeta con mejor oído de toda la literatura en nuestro idioma los poemas de Alberti se han musicado mucho porque ya son porque ya son música realmente una mano de Neruda estaría muy bien que tuviese un pie de Agmato que era capaz de ir hacia hacia cualquier sitio por lejos que estuviera con tal de encontrar el poema por mucho dolor que le causara ese poema fue durante meses y meses todos los días a una cárcel de San Petersburgo donde estaba encerrado su hijo y ahí fue formando el poema Requiem que es uno de los y el poema Sinero son dos de los poemas más conocidos del siglo XX preferiría recomendarte un monstruo de Frankenstein si te pones cansino y me obligas a elegir uno solo yo creo que en el mundo de la poesía yo me quedaría con Neruda porque Neruda hizo aquellos tres libros llamados Odas Elementales que son de los que hablaba antes en los que fue capaz de escribirle un poema al caldo de congrio un poema a los zapatos un poema a la manta un poema y por supuesto un poema a la biblioteca un poema al cuero y es una cosa prodigiosa esa ambición en realidad un poco megalómana de querer encontrarle la poesía a todo de querer dignificarlo todo de querer encontrarle la metáfora a cualquier a cualquier objeto pues el tío ve una gamba y le llama pequeño alfanje que se pone al rojo vivo cuando la cueces todo el rato encontrando cosas dentro de dentro de los de los poemas seguramente me quedaría por ese valor que tuvo de intentar no dejar nada sin su poema me quedaría con Neruda con Pablo Neruda y entre los novelistas yo siempre me quedaré con Kafka creo que es el novelista que se lo inventó todo absolutamente todo luego hay otros que me gustan más que Kafka pero creo que él tiene tiene el copyright de de todo aquello que luego me ha impresionado hola buenas me llamo Alfran vengo de Valencia y estudio magisterio y composición de música y bueno o sea antes has estado hablando sobre que te han preguntado que por qué escribías y tú siempre ya has dicho o has respondido que tú escribías para tu público pero una pregunta que me han planteado y que yo no he sabido responder o al menos no completamente era cuando me decían vale pero dentro de lo que es el arte está implícita que la función del arte es que tiene que ser leída por un público o sea como de sea una obra cuando la metes en un cajón y no la lee nadie deja de ser arte porque la has metido en un cajón por ejemplo ahora que has puesto el ejemplo de Kafka Kafka pidió que en su lecho de muerte si no me equivoco que más en su obra entonces si lo hubiesen hecho hubiese significado que la metamorfosis no hubiese sido arte o una expresión artística no lo hubiéramos sabido porque no lo habríamos leído y por lo tanto no tendríamos elementos de juicio Kafka pidió destruir su obra Pessoa no publicó prácticamente nada en vida Emily Dickinson que es una poeta extraordinaria tenía todos sus poemas estaban metidos en baúles no sé si publicó dos poemas en su vida en dos revistas pero es muy difícil establecer sistemas de medidas si no hay con qué compararlo algo y la manera de establecer el sistema de medida del libro es el lector pero no el lector inmediato no el lector del éxito inmediato ni del bestseller sino el lector sostenido eso que los americanos llaman el longseller incluso más allá de eso es decir el hecho de que todavía sigamos leyendo a Kafka es muy significativo el hecho de que todavía sigamos leyendo a Neruda o sigamos leyendo a Flaubert son cosas que han contribuido a nuestra idea del mundo han contribuido a la formación de nuestro propio carácter desde luego de nuestra sensibilidad y todo eso ha ocurrido porque ha habido quienes la han leído quienes la han hecho críticas quienes la han estudiado quienes la han padecido si no les ha gustado quienes la han disfrutado y si me parece que es necesario que llegue a Puerto la obra la obra artística si las meninas se hubieran quemado que hubiera pasado habrían dejado de ser las meninas le habría quitado algún valor a las meninas que creo que es el mejor cuadro de la historia seguramente el otro día leí un libro maravilloso que se llama Velázquez desaparecido donde había una frase del famoso crítico de arte Richard Ford que decía que es que Velázquez y Velázquez es el mejor pintor de la historia porque pintaba el aire que respiraban los modelos y yo no sabría explicarlo pero estuve muy de acuerdo con la frase creo que Velázquez es capaz de pintar el aire que está respirando el personaje hablar de un cuadro de Velázquez desaparecido un retrato que hizo de Carlos I no el español Carlos I el inglés el que los ingleses decapitaron claro no lo hemos visto no hemos llegado a saber como era parece que era prodigioso todos los pocos según cuenta Laura Rani que es la profesora que lo ha hecho los pocos testimonios coetáneos que existen parece que lo describen como un cuadro maravilloso que causaba una impresión en quien lo veía inolvidable nosotros no lo podemos ver ha desaparecido entonces eso le quita valor no lo creo que le quite valor realmente pero sí que le quita uno de los efectos o el efecto más importante que ese valor puede tener que es el que causen los demás porque además ese va a ser el efecto que consiga que la obra perdure una novela que no lee nadie puede ser estupenda pero como lo sabemos si no la leemos en el lector en el receptor en aquel que lee o mira o escucha está la supervivencia de la obra si no desaparece y es como si no hubiera existido de hecho a mí me gusta publicar libros pero me obsesiona que se reediten que no estén agotados que no haya algo que haya hecho en lo que haya trabajado mucho y de pronto no esté me da igual una decisión de bolsillo o traitorial pero quiero que si alguien lo quiere leer lo tenga a su disposición así que creo que sí que es muy importante que Max Brod no le hiciera caso a Kafka y publicara diera a la imprenta sus libros creo que es muy importante que la mujer de Nabokov rescatase el manuscrito de Lolita del Fuego y haya llegado hasta nosotros y creo que es muy importante que alguien abriese los baúles de Emily Dickinson y de Fernando Pessoa bueno Benjamín antes de dejarte que te vayas a ver el fútbol te queremos pedir si nos recitas uno de tus poemas lo lees y ya y ya con eso cerramos cerramos el encuentro el que tú el que tú quieras bueno pues leo el primero y ya está para complicarme se llama cuestión de principios así que no viene mal un poema que diga también lo que no dice un poema que escuche a quien lo lee un poema que nunca olvidarán las palabras con las que lo haya escrito un poema que sabe lo que piensas un poema que sea incorregible que se le note a todos los que lo han comprendido que no sueñe que lo haga otro que no sea yo un poema que sea raro que no existiese un poema que ladre a los desconocidos un poema que diga que el que cierra los ojos es cómplice del crimen que no ha querido ver un poema que ponga en peligro la poesía un poema que mires como los pasajeros consultan sus relojes en la estación del tren un poema que sea capaz de repetir justicia y corazón libertad y alegría bien bueno que lástima que lo tengamos que dejar aquí sobre todo viendo el ambiente y viendo la tertulia sin duda tu poema es muchísimo mejor que aquel que dice mi niñez son recuerdos de un patio de Sevilla y un jardín claro donde madura el naranjo que es bastante feo efectivamente queda muy mal algo tiene la poesía también de trabajo yo creo que no me gustan las frases hechas y repetidas hasta la saciedad como aquella de que la suerte te pille trabajando o lo de que el genio tiene mucho que ver con un 1% de inspiración y un 99% de transpiración pero sí que es cierto que lo que sucede es que ha quedado patente que es así que Alberti te invitó a un gin tonic porque lo habías leído seguramente si no le hubieras demostrado algo previamente que ya habías hecho seguramente no te hubiese no te hubiese invitado a nada de la misma manera que decíamos antes que Cultural Plans en parte podría también nacer porque Pablo Dors te lo encuentras justo cuando te lo estabas leyendo entonces algo sucede también con esto con la creatividad con el arte la creatividad se trabaja el trabajo viene primero la emoción viene después una emoción reelaborada en calma como diría Walsworth eso me parece que es una cosa importante se habla mucho de la suerte pero aunque la gente que os habla generalmente es muy humilde es verdad que la suerte también tiene algo que ver con el trabajo que hay detrás o con saber aprovechar la oportunidad y en ese sentido me parece que esta primera presentación o esa primera idea es más que destacable segundo te agradezco mucho como profesor que hayas hablado de tu profesor de literatura y es que en más de una ocasión y aquí no dejamos de estar en una escuela de liderazgo universitario hablamos de enamorarnos del arte hablamos de enamorarnos de la cultura hablamos de enamorarnos de la profesión y de la sociedad a la cual estamos llamados a servir cada uno de nosotros con nuestras habilidades habilidades con nuestras vocaciones con nuestra ciencia y en ese sentido es verdad que generalmente quien nos despierta una vocación determinada también tiene que ver muchas veces con un profesor con una madre con una amiga con alguien que al final nos abre un camino y una vez más igual que la suerte también hay que aprovecharla también tenemos que saber aprovechar aquellas personas que aparecen en nuestro camino con los que podemos hacer algo grande seguramente eso no lo podamos hacer si somos sectarios y una vez más la literatura también nos explica muchas cosas de la vida y es que hay que intentar leerlo todo bueno si no todo que no podemos hacer una buena selección pero todo de todo bien incluso aquellos que nos caigan mal o sea que nos caigan bien por cuestión de ideología o de estilo creo que efectivamente el inicio de la alteridad como hablábamos esta mañana es fundamental para ello renunciar al prejuicio bien y en ese renuncio al prejuicio ¿a quién me acerco? pues es que has dicho una cantidad de autores Benjamín que cualquiera se queda con uno Alberti Hierro Lorca Ángel González Valery Neruda García Montero Wordsworth García Márquez Gil de Viedma Celan Clapton y Dila Wild Billy Wilder con el cine Cortázar Roa Bastor Akhmatova Rilke Dickinson Pessoa Kafka Nabokov y así seguramente si estamos contigo una hora más esto se multiplica por 15 y si estamos un día más contigo se multiplicará por 50 bueno nosotros a toda esa playa de autores podemos a partir de hoy incluir el tuyo Benjamín Prado y por eso os digo que tranquilos aquellos que no lo habéis podido preguntar porque seguro que algunas de esas preguntas las podréis solventar si os acercáis a su literatura y eso es una invitación que os hacemos desde la escuela desde Cultural Plans también muchísimas gracias a Violeta y a Patricia una vez más por dejarnos compartir esta tarde con Benjamín Prado gracias Benjamín esa es tu casa cuando quieras gracias aplausos 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 Gracias.